de la ciudad de México. Los saludo con el gusto de siempre, información deportiva, estamos de regreso para hablar de muchísima información deportiva interesante, habrá finales tanto en la Jacarandosa Matlapas donde enviamos un cordial saludo, se viene la finalísima del fútbol municipal entre Chalchi versus Taquería La Paloma, un partidazo para este domingo, vamos a hablar un poquito más adelante sobre este gran evento futbolístico allá en la Jacarandosa, en la Naranjera, en la Asesinera Matlapa, saludos cordiales a nuestros amigos y por supuesto acá en la selva temamatlense se viene la conclusión de la temporada dos mil veintidós, dos mil veintitrés del torneo adolescente huasteco, barrera constructores versus papá de los pollitos en la máxima categoría en pos del campeonato, voy a ahondar en la información un poquito más adelante y por supuesto también Lala Chartilleros para definir la categoría de la primera B o segunda fuerza, así que hay información, vamos a hablar de todo lo que sucedió en las semifinales, contento de poder dar a conocer esta información deportiva, así que le recuerdo que estamos en vivo, hay más información, hablaremos de la inauguración del softball, de la inauguración del básquetbol femenil, el fútbol máster que está en todo su apogeo y se acerca la liguilla, el fútbol diamante que va a tener homenaje a Óscar Valentín Zurita Covarrubias allá en la tierra mágica del caracol y del café, saludos cordiales a nuestros amigos, allá donde hizo su aposento Sir Edward James, este sábado a partir de las dos de la tarde será el enfrentamiento que estará celebrándose en el campo municipal de Gilitla, vigilado por el cerro de la silleta donde los caracoles o cafeteros de Gilitla reciben a la furia roja de San Rafael, San Rafael precisamente el equipo de Platón Miguel Herbert Pozos, Tonchi fue el último equipo acá en Tamazunchale de Óscar Valentín Zurita hace catorce años, así que vamos a hablar de ello también un poquito más adelante sobre este homenaje que está celebrando el fútbol diamante con sede en el Deportivo La Pitaya, que manda un partido hasta Gilitla, saludos cordiales a nuestros amigos que además tienen participando su equipo acá en el balompié diamante, jugadores también que participan en la máster con Huichihuayán, con diferentes escuadras, qué bueno la verdad esta relación deportiva que tiene Tamazunchale con Gilitla, así que están los saludos cordiales, pero vamos a iniciar con los saludos a los diferentes barrios y colonias de Tamazunchale, desde Loma Bonita, Buenos Aires, El Piñal, por supuesto que Loma Linda, Zacatipán, Temamatla, Los Tamarindos, la colonia XCW, el sector del rastro, Colonia Juárez, el barrio San José, el barrio San Miguel, el barrio San Juan, el barrio del Carmen, por supuesto el conjunto habitacional, el Solix, la Palaco, San Rafael, Los Naranjos, hasta donde llega la señal de Canal 3, un saludo muy cordial para todos ustedes y les invito a que en familia disfruten del deporte, ya sea como aficionados o apoyando a sus hijos, ir a las diferentes actividades deportivas, hay que recordar que últimamente la participación de las sultancitas avivió el fútbol femenil, y que bueno la verdad porque ellas dejaron mensajes importantes, sus padres también, para que las familias adopten el deporte, el deporte que sea, pero que finalmente se integren, aquí vamos a tener una entrevista de una mujer que a sus 43 años, aún sigue desparramando a la diosa de la llanura rectangular, ella es Lady Laura Santos, Cano es una mujer que aún participa en el fútbol femenil de Tamazunchale y en la Udeta, pero ha jugado con Podernet, ha jugado en la selección de Tamazunchale, ha jugado en diferentes equipos y en diferentes eventos, ya ustedes la van a escuchar, bueno pues así que los invito a que disfruten del deporte en familia, o que vayan también a apoyar a sus hijos, acaba de iniciar el campeonato infantil de fútbol, ahí en la unidad deportiva Tamazunchale, hoy por la noche inició el campeonato de fútbol rápido en el campo Drabomba, en la colonia XCW, se frena la actividad en la Udeta, desde el fútbol municipal 7, femenil, de los niños, de los jóvenes, de los veteranos, pero lo importante es que hay actividad deportiva acá en Tamazunchale, también el saludo cordial va para nuestros amigos en las dos delegaciones, allá en Chapulhuacanito, donde hay protesta por esta situación que vivió doña Lupita, esta mujer que la verdad está con vida, pero que fue encontrada en un lugar maniatada, y bueno pues en Chapulhuacanito hay una protesta, o hubo una protesta por la tarde debido a esta situación, pero no es deportivo, pero bueno finalmente pues la gente se suma también pidiendo justicia por ella, el saludo cordial a nuestros amigos allá en Chapulhuacanito, regularmente los vemos en la Udeta apoyando a Juanito Jonguitud, que es de allá precisamente y que es uno de los delanteros principales del conjunto de los sultanes de Tamazunchale, vamos a hablar de eso también, de los sultanes de Tamazunchale, ahí están los saludos cordiales también, hasta la delegación del Pozo Encantado, pues ahí con esta relación con Barrio Guadalupe que está participando en el fútbol máster, torneo en honor a Francisco Vigil Gaspar, donde lo hace muy bien el equipo dirigido por Fidel Hernández Chavira, y aunque empató este pasado fin de semana, se viene un partidazo ante los naranjeros de Matlapa, los que le quitó el invicto hace unas semanas, así que este juego va a ser de revancha, pero vamos a andar en la información, seguimos con los saludos en diferentes partes de la región huasteca, en otras partes del país, a través de la internet Tamazunchale, y por supuesto en la Unión Americana, en otras partes del mundo, donde hay tamazunchalenses y que se enteran a través de las redes sociales y de Tamasvisión, Tamazunchale, de lo que acontece en esta sultana de la huasteca y la región, saludos cordiales a todos nuestros amigos. Bueno, pues vamos a comenzar esta noche de explosión deportiva, y lo vamos a hacer precisamente con la participación de las mujeres, esta señora, Lady Laura Santos Cano, jugadora del equipo de Panthers, que participa en el fútbol municipal de Tamazunchale, y déjenme comentarles que en el partido del pasado domingo, allí en las instalaciones de la UDETA, el equipo de las mapachitas del TEC, donde juega Dana y Chel, en este caso Martínez Santos, que es su hija, dice que es su rival preferida, se enfrentaron, y bueno, el equipo de el tecnológico le pegó precisamente a la escuadra de las Panthers 2x1, las anotaciones del equipo de las mapachitas fueron de Citlaly Vidales, y el otro juego fue de Yesenia Martínez, la hija de César Martínez, el popular chaca, que es futbolista máster, que bueno, la verdad, ahí lo vimos apoyando a su hija, recientemente lo captamos también en una fotografía, es lo que les digo, que los padres se acerquen a sus hijos en estos tiempos caóticos y difíciles, siempre va a ser ese mensaje de estar unidos en la familia, y a través del deporte encuentran un escaparate idóneo para poder generar muchísimo en fortalecimiento entre padres e hijos, así que, así como César que apoya a Yesenia Martínez, así los padres de familia pueden acudir y apoyar a sus hijos e hijas que participan en el deporte de Tamazunchale. Les decía, un 2 por 1 en este resultado importante, donde las mapachitas del TEC le pegaron precisamente a Panthers, por Panthers anotó Denisa Mayorga. Bueno, y en cuanto a refrigeración express, pues le pasó por encima 4 por 0 al conjunto de Magisterio Potosino, los goles fueron de Ana Sofía, de Julia, Reyes, de Mauricia y también de Montserrat, 4 por 0, refrigeración express, este equipo que llega pisando fuerte y busca arrebatarle la corona a Inovechon, que también está, pues, con mucha calidad en sus jugadoras, vamos a esperar, hay que recordar que estos dos equipos se enfrentaron en la final anterior, una finalísima que apenas quedó 2 por 1, así que se viene una temporada 2023 de fútbol femenil a la altura. Ahí en esta organización deportiva juega Lady Laura Santos Cano, tenemos esta entrevista para todos ustedes, la verdad, muy motivada a sus 43 años, ustedes van a ver las fotografías aquí de esta mujer, que la verdad sabe desparramar a la diosa de la llanura rectangular, la tenemos aquí para todos ustedes, así que disfruten esta entrevista. Este, no, pues, desde casi los 15 años empecé a jugar en telesecundaria y, pues, sí, la verdad me llenó el espíritu deportivo y, pues, aquí andamos echándole ganas y, más que nada, mi motivación, pues, es mi hija. ¿Cómo se llama? Este, Dana Hichel Martínez Santos, este, ahorita es mi rival, mi rival preferida, este, juega con el TEC y, pues, este, y, pues, ella es la que me motivó para regresar al fútbol. Pues, tuve la oportunidad, verdad, de disfrutar el deporte, este, en la selección Tamazunchale, en la Copa Telmex, en la Huastecopa, en Ciudad Valles, este, en la Liga de San Felipe, y, en el Estadio Sol, y, este, y, pues, realmente me inicié, este, con el señor Don Teco, ahí en... José Oliva, en la Plazoleta. En la Plazoleta. Y, este, en el Campo Los Reyes, con Don Pez, y, pues, aquí andamos, echándole ganas. ¿Cómo se llamaba su equipo en el Campo Los Reyes? Las Podernet, y, este, también, pues, como no, este, recuerdo, pues, a mis compañeras, verdad, de equipo, ahorita, Malú, Lupita, Mirna, Gladys, Vilma, ¿no? Y, pues, aún siguen en acción, pero, pues, este, ya tomamos rumbos diferentes, somos rivales de campo y, pues, adelante. No, pues, este, pues, yo invito a todas las chicas, a las jovencitas, este, que, pues, participen haciendo deporte, este, pues, más que nada, este, pues, hacemos amigas, hacemos, este, un bien por nuestra salud, y, este, y, pues, motivarlas, invitarlas a que, este, sigan haciendo deporte. Este, pues, yo invito a aquellas madres que tienen a sus hijas y que les ven el espíritu deportivo, pues, que las apoyen y que vengan, que se integren a un equipo. No es necesariamente ser profesional, sino, este, tener el gusto y la pasión, verdad, por el fútbol. Y, más que nada, este, motivar a nuestros hijos, este, pues, es una inversión, no tanto monetaria, sino, más bien, este, compartir estos recuerdos, este, compartir un tiempo con nuestros hijos, y, este, y, pues, que ellos tengan el espíritu de superación, motivación, y, este, y, pues, que tengan pensamientos positivos para seguir adelante, este, realmente hay muchos jóvenes que buscan otros caminos, y qué mejor que estar nosotros como padres, pues, pendientes y compartir. Esto no se, no se invierte dinero, se invierte tiempo, y es lo mejor que podemos, este, disfrutar al lado de nuestros hijos. ¿Cuántos son en su familia? Somos tres. Mi esposo. ¿Cómo se llama? Y mi hija. Eduardo Martínez Martínez. Y, pues, gracias por el apoyo, verdad, que nos da, este, para seguir practicando el deporte. ¿Su hija cómo se llama? Dana Hichel Martínez Santos. Oiga, Leidy, ahora que las sultancitas fueron campeones estatales, ¿qué puede reconocer de ese equipo que está luchando y que está participando en Zacatecas en un evento pre-nacional? No, pues, este, muchas felicidades, verdad, a todas las niñas, y especialmente a sus padres, por el apoyo que les dan a cada una de ellas, y, este, y les deseo todo el éxito del mundo, este, pues, es una emoción y una sensación que, pues, me recuerda a mis años, ¿verdad? Este, y, pues, que sigan motivadas y, pues, éxito para ellas, sí. Muchas felicidades. Ahora que el fútbol femenil va a ser integrado como una materia en la escuela, ¿sobre eso qué puede decir? Pues, me da mucho gusto y mucha alegría saber que, que de esa manera lo van a tomar, porque, pues, sí, hay niñas realmente que, que tienen el talento y, desgraciadamente, este, pues, no se ven apoyadas tanto por los padres o, este, más que nada, ahorita la tecnología los ha orillado, los ha absorbido y, este, y nos cuesta trabajo decir vamos a correr, la verdad, este, pero, pues, yo los motivo, los invito a que nos acerquemos al deporte. No, pues, gracias, este, a usted, al medio y, este, y, pues, a la liga, ¿verdad? Y, este, que, y al ayuntamiento que nos está apoyando y, este, y, pues, no nos queda más que seguir echándole ganas y buscar esos goles que tanto nos hacen falta. Bueno, pues, ahí está Lady Laura Santos Cano, jugadora de cuarenta y tres años, sería jugadora máster en el fútbol femenil, ya veterana y, sin embargo, todavía tiene ánimo de seguir arrastrando a la diosa del rectángulo. Bien, por esta mamá que apoya a su hija, ustedes la escucharon, mi rival preferida, juega para las mapachitas del TEC, ahí estudia en la máxima casa de estudios aquí en Tamazunchale, bueno, y no solamente deporte, también el estudio que es fundamental y, desde luego, el respaldo del papá de Dan Eichel, que está en la Unión Americana apoyándola para que logre culminar su carrera y el deporte, como ya lo dije, que es un escaparate preciso para que padres e hijos se fusionen, que encuentren, pues, la oportunidad del diálogo y, desde luego, todo lo que genera el deporte, ustedes escucharon ahí a esta Lady Laura Santos Cano. Bueno, pues, nos vamos. No hay fútbol femenil. De acuerdo a la información que nos hizo llegar Mireia Lisette Ávila, la presidenta de esta organización deportiva, es que, por el periodo vacacional, pero, ante todo, la Feria Nacional del Huapango, que se va a celebrar en las instalaciones de la UDETA, no rodará el balón en esta organización deportiva. Desde luego, cada una de las organizaciones que tienen su sede aquí en la Casa del Deportista en Tamazunchale, que va a recibir el espectáculo en el periodo vacacional a partir del 4 de abril. Y, bueno, pues, entonces las mujeres frenan su actividad en esta organización deportiva, regresan posterior al 22 de abril, aproximadamente, cuando regresan a la actividad. Si es que el domingo 15 de abril ya está listo el escenario, pues, entonces, en el 15 de abril estarían regresando a la actividad, sino hasta el 22 de abril, para volver a hacer rodar a la pelota de fútbol. Bueno, pues, entonces, ahí está el fútbol de mujeres en Tamazunchale. Y, en cuanto al campeonato regional sub-15 de la categoría varonil, este equipo que representa a Tamazunchale, los sultanes sub-15, que dirige el profesor Maximino Hernández Agustina, que nos enviamos un saludo especial, desde luego, a cada uno de los jugadores integrantes de este equipo, que ya está en semifinales, por cierto. Bueno, pues, al culminar, en este caso, el periodo vacacional, se vienen las semifinales. Una buena participación de los sultanes sub-15, que son los campeones. Hay que recordar que fueron a la tierra mágica del Caracol y del Café, en Gilitla, y enfrentaron en la finalísima al Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol Gilitla, y finalmente se trajeron el campeonato. Son los actuales monarcas y los defensores del título, en la Liga Regional Premier de Fútbol Menor, y en este caso, la categoría sub-15, pues, tendrá semifinales. En este caso, el equipo de Ciudad Valles, que son los halcones, el Egexport, que estarán enfrentando a las guaguas o golondrinas de Aquismón, en una de las semifinales de este campeonato regional sub-15. Y, bueno, la otra semifinal será entre los sultanes sub-15, de Max Hernández Agustín, enfrentando al Centro Práctico Teórico Infantil de Fútbol de Gilitla, al mando del argentino Gastón Peralta. Así que se esperan partidazos en las dos semifinales, la serie previa a la gran final. Importante, la verdad, que se vengan ya a esas semifinales para disfrutar de lo que va a acontecer, el desenlace, y desde luego Tamazunchale, que sigue siendo uno de los favoritos. Y uno de los jugadores que participa en este equipo no estuvo en el campeonato anterior, sino que apenas ingresó para esta nueva temporada y lo está haciendo bien, es Felipe de Jesús. Tenemos una pequeña entrevista con este jugador juvenil que se ha integrado a los sultanes sub-15. Bueno, pues aquí está para todos ustedes Felipe de Jesús, jugador de los sultanes sub-15, que regresan hasta posterior al periodo vocacional para encarar las semifinales. Me parece bien, ya que ayudan a fomentar el deporte y nos apoyan económicamente con el material, nos apoyan con el uniforme y todo eso. Nos ayuda para mejorar físicamente y mental, también lo técnico y todo para poder trabajarlo en el partido. Creo que para todo eso es importante a la familia, para la salud y mental también. No, pues nada más decirle gracias y que gracias por el apoyo y por todo el recuerdo que me da. Poder sacar al equipo campeones otra vez, para poder ser como otra vez de nuevo campeones. Bien, por este chico que trae la playera de los sultanes de Tamazunchales sub-15, bien puesta, un tipo disciplinado, y desde luego quiero enviar un saludo muy cordial a sus padres, que han estado pendientes precisamente de esta entrevista, y bueno, ahí está la oportunidad. Y qué bueno, la verdad, mi reconocimiento para los padres de familia que se suman y apoyan a sus hijos. Los he visto regularmente en la tribuna, apoyando también a los sultanes. Y qué bueno, en verdad, por todo esto que sucede, hay que cuidar mucho a nuestros hijos, hay que estar pendientes de todo lo que realizan y por supuesto que haya mucho más disciplina. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les jalamos las riendas, ellos también van a encontrar un equilibrio que les va a servir en su vida cotidiana y posteriormente. La disciplina es clave y determinante. El ser humano no puede tener libertinaje para poder desarrollarse, así que los invito a estar muy pendientes de sus hijos, porque de esta manera van a crear seres humanos mucho más capaces, mucho más equilibrados en todos los aspectos de su vida. Bueno, qué bueno, la verdad, por Felipe de Jesús Medina, que es parte de estos sultanes un quince que están en la lucha para repetir en el trono Irán por el bicampeonato, y desde luego él lo está haciendo bien. Precisamente platicaba con Max Hernández y le decía, bueno, ¿a quién podemos entrevistar? Él me dijo, aquí está Felipe de Jesús, esto en el reconocimiento que le hace precisamente por su desempeño dentro de la llanura rectangular. Bueno, continuamos rápidamente y pues nos vamos, déjenme comentarles que sigo con esto de los padres y de los hijos. Bueno, en la mañana estuve observando que el Jardín de Niños, Jacobo Luis Carlos Grimm, tenía el desfile de la primavera en alusión a cuentos infantiles que han acaparado la atención de varias generaciones, ¿verdad? No traigo esas fotografías, en la siguiente semana las vamos a presentar, apenas fue hoy por la mañana ese evento en el desfile alusivo a la primavera por el 21 de marzo, por supuesto, bien por este Jardín de Niños, pero hablando de Jardines de Niños y esa relación, vimos allá a los padres de familia muy emocionados, algunos se tomaron la foto con sus pequeñitas, con sus pequeñitos, esto es clave y determinante, el acercamiento que se debe tener con nuestros hijos desde muy pequeños y no perder esa relación, esa confianza, ese diálogo, esa charla con ellos para precisamente defenderlos de todas las situaciones negativas que pudieran llegar a su vida. Y bueno, pues en el Jardín de Niños, Vicente Suárez, más bien en el Jardín de Niños, no es Vicente Suárez, es Eva Reyes Arancibia, que está ubicado allí en la cancha municipal al lado, es el Eva Reyes Arancibia, pero platiqué con su directora, estuvo en el Departamento de Deportes, solicitando la unidad deportiva Tamazunchale, en este caso el auditorio, porque los va a visitar el Ejército Mexicano. La idea es que tengan una relación con los soldados que se suban a los vehículos que traen, que puedan observar las armas, incluso en lo permitido poder tocarlas, pero también, pues en el Ejército, no solamente es cuestión de armería, hay también, pues en este caso, hay médicos, hay mucho más actividades que desarrollan, hemos visto cómo apoyan a la sociedad, el patriotismo sobre todo, que tiene el Ejército Mexicano, enviamos un saludo muy especial, y el reconocimiento especial para el Ejército Mexicano, que siempre está en defensa de nosotros, los ciudadanos. Y bueno, entonces, en el Jardín de Niños, Eva Reyes Arancibia, turno vespertino, la directora nos platica de este evento que se va a celebrar aquí, en Tamazunchale. Vamos a escuchar lo que nos dice. En el Jardín de Niños, Eva Reyes Arancibia, siempre pendiente de incentivar la educación, y el sentido de pertenencia, y el valor del patriotismo en nuestros alumnos, había solicitado al Batallón 36, su visita al Jardín de Niños, el pasado 19 de febrero, a su vez también el 24 de febrero, sin embargo, por las múltiples actividades que ellos tienen, y sus agendas, pues no nos pudieron visitar, sin embargo, tuvimos la llamada, donde ellos nos plantean una actividad, de una exhibición, donde no nada más va a participar nuestro Jardín de Niños, sino se extiende la invitación para los jardines de la región, que pertenecen a la zona 09 preescolar, del sistema educativo estatal regular, con la intención de que los niños conozcan esta parte de qué es lo que hace un soldado, qué es, a qué se dedica, y las distintas unidades que se pueden encontrar con toda esta profesión, que es el servicio militar, con el servicio de los militares, tendremos la visita del Batallón 36 de Ciudad Valles, y traerán su unidad médica, la unidad canina, armería, unidades de transporte, y los niños tendrán la oportunidad de pasar cada uno de los stands, que estarán ahí disponibles, para poder preguntar, curiosear, tocar, y si es permitido, hasta llevarse una fotografía, junto con todos los militares. Pues el propósito original de nosotros fue motivar a los niños el sentido de pertenencia a nuestro país, el orgullo, y promover eso, el sentido de pertenencia, el patriotismo, y el orgullo del sentido como mexicanos, esto vigente de nuestra nueva escuela mexicana, y el próximo programa de estudios que habla bastante del humanismo, bastante de patriotismo, y del sentido que debemos de tener cada uno de los mexicanos, y qué oportunidad mejor que hacerlo desde pequeños. El interés del personal docente y de servicios del Jardín de Niños, Eva Reyes Arancillas, es motivar a la niñez, a eso, a ver un poquito más de lo que pueden ser, de motivar a lo mejor desde pequeños, ese propósito, y descubrir más allá de lo que nos vemos, a ellos en su unidad, aquí alrededor de Tamazunchal, en las calles, vigilando, y que puedan conocer que existen diferentes instituciones que son parte de la unidad militar, y que pueden participar y ver un abanico de posibilidades a futuro. De promover los valores que muchos maestros no me dejarán mentir, ahorita estamos afrontando difícilmente una situación dentro de las aulas donde los valores con los que fuimos nosotros criados, ¿verdad? El respeto, la tolerancia, el humanismo, la empatía, el respeto a los semejantes y sobre todo aquellos que llevan una investidura como son pues desde el profesor hasta los militares, los policías, los doctores, y que yo creo que esta es una oportunidad muy digna para poder hablar y que los niños conozcan, ¿verdad? Conozcan ese tipo de respeto. Invitar a las escuelas que estén por ahí interesadas en participar, muy claro me lo dijo el sargento del batallón, ellos quieren tener con este tipo de actividades mucho más cobertura y si por ahí algún compañero director está interesado en asistir a este evento, pues con todo gusto, si gustan comunicarse o dirigirse al jardín de niños que se ubica en Francisco Madero 107 a un lado de la secundaria justo sierra de la una y media a las cinco y media para coordinarnos y igual puedan participar con nosotros. Pues ustedes ya escucharon, ya escucharon a la maestra Gabriela Sánchez, la directora del jardín de niños Eva Reyes Arancibia, turno vespertino y este gran evento que se va a celebrar allá en las instalaciones de la UDETA. Vamos a, hay tiempo para poder visitar el jardín de niños, traer algunas imágenes desde los pequeñitos y por supuesto pues seguir invitando para este gran evento esta pues interrelación, esta gran oportunidad que van a tener los pequeñitos, no solamente de este jardín de niños sino de otros de el sistema educativo estatal regular, bueno pues de poder estar cerca del ejército mexicano, de los soldados que regularmente imponen mucho respeto, así que está la invitación, ya lo dijo la maestra y bueno vamos a estar con otra entrevista posteriormente en relación a este evento que se viene para Tamazunchale y en la casa del deportista. Bueno pues continuamos, continuamos, déjenme comentarles que el pasado sábado allá en el estadio deportivo Solidaridad se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del torneo de softball mixto, varonil y femenil es mixto este torneo de softball con la participación de varias novenas que son parte de esta gran gran competencia que tiene su sede ahí en el estadio deportivo Solidaridad y déjenme comentarles que este torneo fue en honor al doctor Gustavo Raúl Mesa Vidales extinto galeno tamazunchalense que hace aproximadamente algunos seis años partió de este plano terrenal y bueno aquí vemos estas imágenes de las chicas y de los chicos softballistas de novenas como el martillito aquí vemos al ingeniero José Luis Mesa Vidales presidente municipal con sus sobrinos el doctor Tavo Junior la doctora Julieta vemos a su esposa Charito Zúñiga que venía también de ser homenajeada en el básquetbol Chacharitas que es el campeón también al centro el martillito los búhos el equipo de los piratas aquí está martillito perdón estas son las chacharitas el actual campeón aquí vemos a los piratas uno de los equipos que son parte de la liga municipal de softball mixto bien por todo lo que sucedió hubo sentimientos encontrados un evento emotivo que corrió bajo la conducción de Mario Vázquez Barrera desde luego con el apoyo de Fabián Barragán estuvo presente también Javier Delgado Rodríguez titular del departamento de deportes Francisco Piña Rivera que es el subdirector del departamento de deportes pero también estuvieron además de la familia del doctor Tavo Mesa pudimos ver ahí precisamente al arquitecto Víctor Mesa Vidales y aquí Luis Márquez que fue el encargado de dar la protesta mi reconocimiento para Luis Márquez una forma muy especial muy peculiar contundente de dar la protesta muy bien hecha en verdad y bueno pues que bueno que la pelota blanda está presente en Tamazunchale que bueno que genera este tipo de Mañanes y Tardes Sabatinas de Alto Impacto en el Estadio Deportivo Solidaridad la señora la señora Socorro Priego esposa de el doctor Gustavo Raúl estuvo emocionada y agradeció precisamente a a la directiva a la afición a los representantes de los equipos a los peloteros el hecho de recordar a su esposo como ella lo dijo ustedes van a escuchar este pequeño mensaje aquí está para todos ustedes la señora Socorro Priego que hoy van a competir pero especialmente agradezco infinitamente el haber acordado acordado de mi marido que en paz descanse y que desde el cielo nos enríe gracias por estos emotivos momentos gracias al presidente gracias a su esposa mi concuña Charito mi hermano Pepe mi hermano Víctor mis hijos que están aquí y todos los que nos acompañan en este evento especial muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos y éxito en sus juegos para que se lleven los premios muchas gracias una fiesta muy emotiva desde el estadio deportivo solidaridad no hay rey de los deportes no hay béisbol esperemos que muy pronto también la pelota caliente pueda regresar al diamante del coloso del sur vigilado por la montaña sagrada de los tamasunchalenses a los pies del cerro de Misketla y que la píldora vuelva a surcar el cielo de este escenario no hay béisbol pero si hay pelota blanda si el softball que está siendo parte del deporte de tamasunchale lo está haciendo muy bien en este caso en su modalidad de mixto hombres y mujeres que son parte de como ya lo dije de mañanas y tardes sabatinas con un sabor y color especial bien por todo lo que sucede con estos equipos el reconocimiento para cada uno de ellos por su participación y desde luego esta fiesta emotiva al reconocer a quien fuera un buen deportista no jugoso softball solamente béisbol en diferentes novenas pero también fútbol en el fútbol lo recuerdo en su último equipo de la categoría libre allá por 1994-95 con el Real 40 acompañado del doctor Manuel de Jesús Sánchez Romero de Chano Guitortúa de Enrique Obregón de Salvador Cos la popular Manguera así obviamente pues mi respeto siempre así se le conocía en el ámbito futbolístico y otros destacados futbolistas en el Real 40 militó el doctor Gustavo Raúl Mesa Vidales y bueno pues ya fue reconocido hasta las alturas como lo dijo su esposa desde arriba nos vigila y disfrutó de todo esto que ofrecieron los futbolistas en el Estadio Deportivo Solidaridad previamente esto fue aproximadamente a las 3 de la tarde esta ceremonia un poquito después de las 3 pero previamente después de la 1 de la tarde acá en la cancha municipal también se celebró la ceremonia de inauguración del campeonato femenil de básquetbol de este torneo en honor a la señora María del Rosario Zúñiga Medina Charito ahí estuvimos en la cancha municipal aquí vemos las imágenes de las actividades que se celebraron porque no solamente fue la ceremonia de inauguración sino también la participación de los equipos que son parte de esta organización deportiva los árbitros como nuestro amigo Moreno Galván como el Paco Ángeles y pues las escuadras participantes en este en este torneo en honor a la señora Charito Zúñiga ahí la vemos en la mesa del presidium acompañada del ingeniero José Luis Mesa Vidales de Javier Delgado de Lupita Zavala el doctor Vicente Elisea Velázquez y desde luego el anfitrión de esta fiesta deportiva el profesor Carlos Zúñiga Ávila aquí su hija Samantha Leslie Zúñiga Ávila entregando un reconocimiento precisamente a la señora Charito Zúñiga que estuvo emocionada y brindó palabras de aliento le correspondió al presidente municipal de Tamazún Chale el ingeniero José Luis Mesa Vidales inaugurar este certamen deportivo en honor a su esposa a las 13 horas con 45 minutos después se vino la sesión de fotografías generales y por supuesto con los equipos como las hormiguitas como la academia aquí vemos a Carlos Zúñiga con nuestra máxima autoridad sus dos hijas y acá vemos también al equipo de club de básquetbol Tamán del profesor del maestro Milton Vega Ávila aquí vemos a Paco Ángeles bueno todas estas imágenes que se dieron ahí en la cancha municipal los anotadores aquí está Ahumada y el hijo del profesor Panchito también bueno pues para este sábado se viene la actividad no va a jugar el equipo de la arena que está presente en este certamen deportivo y es uno de los favoritos para llevarse la monarquía bueno pues tenemos que a las 11 de la mañana Tim Axla enfrenta a guerreras a las 11.40 academia como contra Tim Axla a las 12.20 guerreras contra el club de básquetbol Tamán y cierra la actividad a la 1 de la tarde las Mambas que son uno de los equipos fuertes también y con posibilidades de pelear el campeonato de este torneo femenil en honor a la señora Charito Zúñiga que van a enfrentar a las mapachitas del TEC se viene una fiesta sabatina muy interesante ayer en el inmueble deportivo de la calle Francisco y Madero y entre los anuncios que hizo el ingeniero José Luis Mesa Vidales es que se va a pintar la cancha de blanco y de verde se viene el pintado de la cancha ya se hicieron las gestiones para la pintura y que bueno no solamente por el básquetbol femenil sino también por el básquetbol comunitario por el básquetbol de la categoría libre que se acerca ya su desenlace también se vienen los play-offs del básquetbol municipal precisamente hoy terminó ya el partido entre los aztecas contra los gallos partido estelar y bueno pues se viene la actividad esto lo voy a hablar un poquito más adelante pero acá estamos en el campeonato femenil bien por esta competencia donde las mujeres tienen parte y desde luego la figura femenina con mucho poderío dicen que es el sexo débil pero la verdad mis respetos para la mujer aquí Lupita Zavala precisamente con su esposo Rafa con su familia sus hermanos sus hermanas y los más pequeños las más pequeñas así que bien por todo esto que se vivió en la cancha municipal allá vemos a Montaño también que trae su equipo de los aztecas participando en este certamen deportivo bueno pues amigos nos vamos a ir en este caso a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar pues hay más información deportiva para todos ustedes nos vamos a hablar de la gran final en Temamatla de la gran final de Matlapa del desafío Matlapa que se celebró de ciclismo de montaña un evento muy importante allá en la Jacarandosa en la asesinera Matlapa del básquetbol municipal el fútbol máster hay todavía mucha actividad de la que vamos a platicar después de los mensajes de nuestros patrocinadores regresamos amigos ven a divertirte con un show único lunes a viernes una sola función a las 7 y media de la noche sábado y domingo dos funciones 6.15 y 8.15 de la noche te esperamos ven y vive una gran noche de inauguración del teatro del pueblo del concurso nacional del guapango tamasunchal hermoso corazón del guapango este 4 de abril a partir de las 8 de la noche se presentan el consentido de la banda pancho uresti compartiendo escenario con la banda tierra sagrada la entrada y los juegos son completamente gratis ven y disfruta con toda tu familia te esperamos en las instalaciones de la udeta Hayuntamiento 2021-2024 un gobierno el bien de todos la expo anime 2023 llega a tamasunchale otakus frikis gamers fans de los cómics y público en general la invitación es para todos los que quieran pasar un día genial asiste este primero de abril en el salón azar y disfruta de un ambiente único habrá concursos de dibujo karaoke cosplay torneos de yu-gi-oh pokemon smash bros y muchas más sorpresas además stands con ventas de figuras coleccionables ropa accesorios y más artículos únicos niños lleven a sus papás papás lleven a sus peques nos vemos este primer de abril a partir de las 10 de la mañana entrada gratuita informes en la página de facebook expo anime tamasunchale hamatake 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención especializada de sus propietarios, los hermanos Olvera. Visítenos en la zona centro de Matlapa, carnicería hermanos Olvera. Hoy San Luis Potosí es un estado que crece, con más infraestructura carretera, más y mejores centros educativos, más apoyos a adultos mayores y madres solteras, más tortillas subsidiadas para quienes más lo necesitan. Juntos hemos logrado mucho y vamos por más. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. El Poder Legislativo de San Luis Potosí conmemora los 100 años de autonomía universitaria. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado felicitan y reconocen a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por este histórico acontecimiento. Sextagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. La Fiscalía General del Estado te invita a integrarte a un equipo comprometido con la Procuración de Justicia en San Luis Potosí como Ministerio Público Especializado en Pueblos Indígenas. Si eres licenciado en Derecho, puedes interpretar y traducir lenguas indígenas, conoces cultura, usos y costumbres de la población originaria potosina, tienes capacitación en jurisdicción indígena, regístrate en fiscaliaslp.gov.mx o marca al 44-41-39-4588. Fiscalía General del Estado, una fiscalía más cercana a la gente. En el Congreso del Estado, reformamos la Ley de Educación para garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, así como migrantes y jornaleros. Además, para garantizar la educación inclusiva a niños, niñas y jóvenes con discapacidad que se han enfrentado a barreras para el aprendizaje en todos los niveles y modalidades educativas. Sextagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. Llegó Móvil. ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas. Juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707. Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. El gobierno del cambio te invita a tramitar tu constancia de manejo. A partir del mes de febrero, será indispensable practicar un examen de manejo para que puedas obtener tu licencia gratuita de conducir. Para mayores informes, visita nuestro sitio web www.sspslp.gov.mx y nuestras redes sociales oficiales. Por una mejor seguridad vial para todas y todos. El maltrato infantil afecta la salud física y mental de las y los menores, poniendo en riesgo su desarrollo y dignidad. Por eso en el Congreso del Estado fuimos firmes en aprobar reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Familiar para prohibir terminantemente el castigo corporal y trato humillante como método correctivo o disciplinario. 63ª Legislatura, Legislando Juntos Tu automóvil ya cuenta con un chip de repube. Para evitar que tu automóvil sea objeto de robo, tramita de manera fácil y gratuita tu chip del registro público vehicular. Reúne los documentos requeridos. Acude al módulo de tu elección, donde harán la verificación física y documental y validación de datos de tu auto. Posteriormente, instalarán el chip de monitoreo. Para mayor información, llámanos al 444-834-0124. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Potosí para las y los potosinos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Experimente el encanto de San Luis Potosí en la primera edición de Serial Trail Mágico. Serial Trail Mágico. Ven a correr en las rutas más imponentes. De marzo a noviembre, déjate llevar por la magia de nuestra tierra. Corriendo 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Serial Trail Pueblos Mágicos, primera edición. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Este viernes 7 de abril, en punto de las 8 de la noche, te invitamos a presenciar en las principales calles del Centro Histórico, un evento de gran riqueza cultural, solemnidad y misticismo. Procesión del silencio. 70 aniversario. Patrimonio cultural de todas y todos los potosinos. Secretaría de Cultura. Gobierno del Estado. Potosí para las y los potosinos. Bien amigos, continuamos más información deportiva para todos ustedes y antes de irnos con la finalísima del fútbol municipal de Matlapa, déjenme comentarles que Chatitas te invita al musical Jesucristo Superestrella, acá en Tamazunchal, en el Santuario Guadalupe, en la Iglesia de Zacatipán, este domingo 9 de abril a las 7 de la noche. No falten, la cuota de recuperación es de 100 pesos, los informes los pueden ustedes solicitar al 481-139-8486, ahí está precisamente en pantalla, 481-139-8486, Jesucristo Superestrella, gran musical allá en Zacatipán, en la Iglesia del Santuario de Guadalupe. Esta la invitación para todos ustedes, continuamos rápidamente y nos vamos con la finalísima del fútbol de Matlapa, este domingo, domingo 2 de abril, como si fuera una experiencia religiosa, el domingo de Ramos, así se le conoce este domingo 2 de abril, pues allá en Matlapa se viene la conclusión de la temporada. Aquí está Jalpilla que previamente a la finalísima va a estar encarando al conjunto de la raza, la raza que va a disputar el tercer lugar junto a Jalpilla. Y aquí vemos precisamente a uno de los equipos, el favorito para el zarza y con la corona, desde luego, vamos a ver qué dice, Taquería La Paloma, Taquería La Paloma versus Chalchi, Chalchitepe versus Taquería La Paloma, los taqueros contra el conjunto de Chalchi, bueno, la escuadra de Chalchi que tiene la portería, Loquillo Sagaón, pues uno de los porteros de los que se ha hablado mucho en los últimos tiempos y en su momento también porque defendió los colores y los tres palos de la selección de Matlapa en el campeonato regional y aprendió bien a Diego Ceja, vamos a ver a Loquillo Sagaón que es el defensor de los tres palos del equipo de Chalchi, de estos de amarillo, en la defensa pues el matador Luis Hernández, otro de los que lograra campeonar con el equipo de los naranjeros de Matlapa y ahora ya como veterano pues tomando las riendas ahí en la defensa como defensa central, como zaguero central, muchísima experiencia polifuncional Luis Hernández el matador y estará acompañado del Choche Hernández, así que una mancuerna que va a imponer condiciones, desde luego cada uno de los jugadores de este equipo se tienen que fajar ahí en el escenario y bueno, en el medio terreno con el Torito Mendiola, que es uno de los jugadores tamazunchalenses importantes y que es refuerzo para el equipo de Chalchi, también haciendo mancuerna con el Piri Rivera, ahí en el medio terreno van a tratar de imponer condiciones para tratar de maniatar a sus rivales. Y adelante pues también con Juan Carlos Hernández Junior, el Junior, uno de los jugadores importantes juveniles de Matlapa, hijo de Juan Carlos Hernández, ya veterano que juega también acá en el Fútbol Máster. Bueno, Juan Carlos Hernández Junior es uno de los jugadores explosivos, verticales, que saben hacer goles, que saben desparramar clase y talento en el escenario, así que Chalchi va a tener un gran ataque y desde luego René Laveneno también, pues tratando de inyectar veneno ahí a la ofensiva a sus rivales de Taquería La Paloma, que los vemos aquí en pantalla. Bueno, el defensor de los tres palos con todo su tonelaje y poderío fajándose ahí, precisamente el Maquico Chávez. Envió un saludo muy especial para Maquico Chávez, que después de ser defensor como saguero central, ahora se ubica en la defensa de los tres palos, evitando o tratando de evitar que la ofensiva de Chalchi pueda conectar con sus redes, pero tendrá ahí en la defensa central precisamente a Leyber González, que en su momento fue defensor de los tres palos de los sultanes de Tamazún Chale, que ahora trabaja como saguero en Mancuerna con Javier Ponce, otro de los jugadores que logró campeonar con el equipo de los Nananjeros de Matlapa, así que Javier Ponce y Leyber González, los encargados de evitar que la ofensiva de Chalchi pueda causarles daño, vamos a ver el comportamiento que tengan y en el medio terreno pues tenemos a Pepe Orozco, refuerzo axlense, acompañado ahí de Eduardo Lobo Hernández, desde luego cada uno de los jugadores del equipo de Taquería La Paloma, estoy ahorita evocando precisamente la memoria, pero seguramente se van a fajar ahí en el escenario para tratar de conseguir el campeonato del fútbol municipal de Matlapa a las cuatro de la tarde y en la ofensiva, pues dos jugadores importantísimos, el Calucha García, que sabe qué hacer al frente, que también sabe pararse en la defensa de los tres palos y lo mismo que en el terreno de juego, es uno de los delanteros del equipo de Taquería La Paloma y el más venenoso, pues Vicente Vita, Vita que se caracteriza por ser un jugador muy importante, aunque primeramente acá en Temamatl estará también defendiendo los colores de barrera constructores y posteriormente partirá inmediatamente para tratar de llegar a buen tiempo allá en la finalísima del fútbol de Matlapa, así que se viene un desenlace importante en el fútbol jacarandoso, en el fútbol cecinero, en el fútbol de la naranjera Matlapa, el gobierno municipal de Matlapa que preside nuestro amigo Edgar Ortega Luján, pues tiene todo listo a través del departamento de deportes que dirige Pepe Arellano, pues para celebrar la conclusión de esta temporada, posterior a la que será la finalísima entre Chalchi contra la escuadra de Taquería La Paloma, Taquería La Paloma versus Chalchi, se entregarán los premios en una ceremonia especial donde se van a entregar los premios a cada uno de los equipos que suban al podium, en este caso previamente a este partido, a las dos de la tarde se estará celebrando el enfrentamiento por el tercer lugar entre la raza contra la Isla Jalpilla que va a entregar la estafeta de campeón, hay que recordar que el año anterior fue el campeón, el equipo de Jalpilla en una finalísima muy especial y bueno ahora habrá nuevo monarca, vamos a ver de qué cuero salen más correas, la moneda está en el aire, Chalchi o el conjunto de Taquería La Paloma, el fútbol municipal de Matlapa que llega a su conclusión y seguramente será una finalísima explosiva con un poco de todo como en botica, bueno pues ahí está esta final, lamentablemente se empata, vamos a ver si podemos llegar por allá aunque sea el segundo tiempo porque vamos a estar primeramente acá cubriendo la finalísima de Temamatla, bueno el saludo cordial a nuestros amigos de Matlapa y nos vamos rápidamente con el fútbol de Temamatla, bueno pues el equipo en blanco, la escuadra de los taqueros también pero acá de papá de los pollitos con este el demonio de Corozal, Rodrigo Meraz se instaló en la finalísima, hay que recordar que en el primer enfrentamiento que fue decisivo se impuso tres por uno al equipo de la chispa de la vida, Coca-Cola al mando de Jorge Telles, tres por uno con un doblete de Víctor Elian Roque y uno más de Rodrigo Meraz pero las asistencias y el funcionamiento de Rodrigo Meraz, el demonio de Corozal, Veracruz fue determinante para que el equipo del Güero Barrera pues diera un golpe de autoridad y finalmente se perfilara para conseguir el pase a la gran final del certamen deportivo del torneo adolescente huasteco de la liga local de fútbol de Temamatla que este domingo tendrá su fiesta final, la fiesta del alarido espectacular, vibrante y con un sabor muy especial, Barrera Constructores estará encarando precisamente a papá de los pollitos que se impuso al conjunto de la Coca-Cola, aquí vemos a la tripeta orbital acompañada y acá ya estamos viendo el partido donde Barrera Constructores se instaló, vaya forma se instaló en la final, vaya forma de cobrar el penal por parte de Mario Sumaya y bueno este aquí Temamatla lograba emparejar los cartones mientras Tara Juárez creo que fue el único que pudo meterlos el penal por parte de Temamatla y aquí está la falla también por parte del equipo de Barrera Constructores, bueno les decía papá de los pollitos se instaló en la finalísima y acá estamos viendo ya en este caso la definición desde la mancha penal, vamos a seguir viendo los penales, la chencha corteza amarró el triunfo del 4x1 para papá de los pollitos y acá con un 0x0 donde fue determinante Brian Guadarrama que sacó una pelota que parecía terminaba al fondo del arco, finalmente todo se fue a los penales y ahí Lacho San Román se fajó sobre todo en la última pena máxima ante el experimentado. Samuel el eléctrico Antonio en este caso pues logró contener esa pena máxima y darle el pase a la escuadra de Barrera Constructores a la finalísima del certamen deportivo, se tuvo que ir hasta los penales, sufrió de más el equipo de Barrera Constructores y bueno este domingo ya está preparado el paquete que va a definir al monarca de esta competencia allá en la selva temamatlense, así denomino a este rectángulo de las pasiones y de los sueños donde desde los años 90 ha rodado la diosa del rectángulo generando muchísimos campeones, imagínense ya si hablamos del 94 estamos comentando que son alrededor de 29 años ya de que rueda la pelota allá en la selva temamatlense de manera oficial y bueno pues aquí seguimos viendo los penales pero lo importante es que se vienen dos finales muy interesantes desde las ocho de la mañana va a rodar la pelota para definir el enfrentamiento por el tercer lugar en de la primera vez entre las escuadras de un capapelería contra real aguacate esto de la primera vez y el la definición del tercer lugar en la máxima categoría va a ser entre coca cola contra temamatla vaya partidazo esto será a las 10 de la mañana y a las 12 horas estarán saltando al escenario los finalistas de la categoría de primera vez el alas evocando la figura de pepe ávila que fuera campeón allá en en 2013 con el equipo del alas en el deportivo la pitaya y ahora acá el equipo del alas buscando una monarquía más que van a ofrecer a las alturas seguramente por allá vamos a ver a pepe ávila su hijo bueno pues el alas está instalado en la final y su rival será el conjunto de los artilleros esto será a las 12 horas y a las 2 de la tarde estarán saltando papá de los pollitos contra barrera constructores barrera constructores que tiene el hacho san román en la portería con carlos laburra mejía como jugador importante el hacho la verdad un portero serio sencillo que sin aspavientos que seguramente va a poner todo de su parte para tratar de que barrera constructores del ingeniero gonzalo barrera logre la monarquía pues la verdad que hay que recordar que barrera constructores es campeón del torneo empresarial es campeón en de el fútbol municipal 7 y ahora va por el campeonato acá en tema matla y bueno les decía la columna vertebral la cho san román en la defensa de los tres palos laburra mejía carlos mejía y como defensor en la saga central acompañado de jorge el pilli mayorga con muchísima experiencia en su momento jugador sultán y que sabe imponer condiciones lo mismo que carlos mejía así que van a ser baluartes allí en la defensa pero también jugadores de la talla de el dalai frediván el dalai hernández que saben comportarse también en el escenario y en su momento también siendo parte de los sultanes de tamazunchale de imanol el paloma hipólito mucha calidad en el escenario pero qué me pueden decir de jugadores como el patito hernández que vaya que tiene un palmarés impresionante de varios campeonatos ahí en temamata en chapulhuacanito en matlapa en diferentes lugares el patito hernández en la pitaya también se ha coronado campeón hay que recordar que aquel último campeonato de san miguel en el deportivo la pitaya precisamente en un pase en un trase largo desde la el área de la entrada y en el deportivo la pitaya hacia el lado contrario bueno pues terminó para que max hernández le diera un pase al pilli alonso y de esa manera superaron a servicio chío bueno pues está el patito hernández con un gran palmarés un jugador de mucha experiencia pero también podemos hablar así del catún hernández un jugador es orizatlense que llega y que seguramente va a aportar mucho tiene calidad para manejar a la diosa del rectángulo el catún hernández un jugador importante y que me pueden decir adelante de vicente evita toda explosividad y en su momento arrastra la pelota desmadeja las sagas y va a ser peligrosísimo para la defensa de papá de los pollitos pero también jugadores como mar cruz como el mismo sergio iván el pato hernández que ya es un veterano pero que tiene mucha clase mucho talento para poder exponerlo en este partido cada uno de los jugadores de barrera constructores al mando de javier escamilla que es el entrenador de este equipo que lo hizo muy bien imagínense en la en la definición de los penales mandar a cobrar el primer penal que debe ser a una persona segura y le dio la responsabilidad a mario sumaya juniors y bueno el junior mario sumaya le pegó como maestro y finalmente abrió el marcador para perfilar a barrera constructores a la finalísima del certamen deportivo pero también está por ahí víctor hernández jugador que también sabe fajarse no va a estar el jugador de el guayal eric pero si va a estar edery turbide pues mis respetos para cada uno de los jugadores de barrera constructores que ya están instalados en la finalísima y que van para regalarle el campeonato al ingeniero gonzalo barrera que no solamente le apuesta a los jóvenes también a los niños con su equipo de pequeños constructores por el lado contrario emmanuel barrera pues tiene también un equipo sólido e imagínense en la defensa de los tres palos muchísima experiencia lo recuerdo muy bien allá en mil novecientos en dos mil cinco cuando le puse el mote de la halcón villeda hace ya dieciocho años de ese mote de arlin villeda la halcón es el defensor de los tres palos pero en la defensa pues jugadores muy importantes como nuestro nuestro amigo eh luis romero luis romero tico romero pasaron eh claro el soqui también el soqui hernández eh calidad ahí precisamente en en la defensiva alfredo hernández de bordones por supuesto en el medio terreno podemos ver a a jugadores eh importantes como la chencha cortés como mauricio piña eh jugadores que va que a pesar de que están jóvenes tienen verticalidad y saben manejar a la diosa del rectángulo pero un poco más al frente vamos a tener a rodrigo meraz que quizá esté pues funcionando eh en el medio campo en la defensiva como si fuera un leve nueve y medio un jugador que sabe construir que sabe venir de atrás y que le gusta también pasar la pelota y adelante pues totalmente explosivo y ofensivo Víctor Elian Roque el tampacanense y así cada uno de los jugadores de este equipo de papá de los pollitos que buscará con todo también eh eh lograr la monarquía por ahí también está el panda nieto el zurdo Díaz que puedo decir del zurdo Díaz que también es un jugador importantísimo y que seguramente pues eh tratará de desmadejar la defensa de barrera constructores del mismo eh Jessy eh Reséndiz Arnaldo el Jessy Reséndiz que es un jugador muy importante la chenchita cortés y así cada uno de los jugadores de papá de los pollitos va a ser un cierre espectacular les recuerdo a las dos de la tarde se viene la finalísima entre barrera constructores el líder de este certamen deportivo dos mil veintitrés dos mil veintidós dos mil veintitrés y papá de los pollitos el sublíder del torneo adolescente huasteco así que si les gustan las emociones fuertes vayan a la selva temamatlense hay mucho transporte desde el centro de Tomasunchale para los que no tienen vehículo pueden llegar fácilmente hasta Temamatla y disfrutar de esta finalísima barrera constructores versus papá de los pollitos se viene a la conclusión de la temporada del torneo adolescente huasteco de esta liga municipal de de fútbol de Temamatla al mando de Julián Ávila Marcial ya desde aquellos años de los noventa el dirigente de esta organización deportiva y bueno sigue fomentando el fútbol acá en Tamasunchale así que se viene un desenlace a tono del certamen deportivo una fiesta vamos a estar por allá también para traer todas las incidencias con santo y seña vamos a tratar de transmitir en vivo las señales se falla mucho allá por por la selva temamatlense pero esperemos que el internet nos deje trabajar y poder transmitir en vivo esta gran final entre papá de los pollitos versus barrera constructores barrera constructores versus papá de los pollitos interesante la verdad está finalísima lo mismo que lalash lalash contra artilleros en la siguiente categoría que es la primera vez bueno pues por allá nos vemos se viene un desenlace a tono de la competencia continuamos hay más información deportiva para todos ustedes y nos vamos con el balompié máster el balompié máster de la majá que sigue su curso y la verdad que se acerca ya a su fiesta final aquí vemos el enfrentamiento donde el equipo de san miguel los de amarillo le quitaron el invicto con anotación de hilario el pelado rangel en un tiro de esquina que cobró tino lópez cuando aquí se venían las oportunidades para san miguel por ahí el que en la cruz se había desesperado había dejado pelotas importantes para raúl para el mismo o el rubio sin embargo no pudieron cosechar y después de que raúl golpetear a la pelota hacia el arco el mono resendi se envió a tiro de esquina en buen lance vino al cobro tino lópez y e hilario rangel en en la mancha penal ahí más o menos logró conectar la pelota para dejarla en intimidad con los hilos y el gol que finalmente significó la caída del invicto la victoria para san miguel en este partido estelar de el fútbol máster con sede ahí en el campo amahá de zacatipán bueno todavía tuvo oportunidades telesecundarias esa es una de las últimas pero la mejor la dejó escapar el pinolillo viedo se le doblaron las piernas prácticamente al jugador de tampacán y finalmente san miguel le arrebató el invicto a telesecundaria uno por cero como en aquellos años cuando en tiempos de la mocedad llegó hilario el pelado rangel desde jicotenca tamagulipas para tamazunchale y su primer equipo nuestro equipo el postapa donde hizo diecisiete goles pues así en esa misma portería donde ha cosechado innumerables goles el pelado rangel conectó con la pelota para quitarle el invicto a telesecundaria y que san miguel se mantenga entre los mejores del certamen deportivo aquí tenemos ya la posicional sin no sin antes decirles que adolfo alfito alejo llegó a veintiocho goles después de los seis que los naranjeros le metieron a matlapa un nueve por cero en tan solo la primera mitad y ahí seis la cosecha más amplia fue de alfito alejo llegó a veintiocho goles y se perfila para el máximo artillero de este torneo dos mil veintitrés en honor a francisco vigil gaspar le sigue el iguilar pues su compañero ahí en matlapa con veinte anotaciones así que pues son los máximos artilleros en el fútbol máster los naranjeros de matlapa son líderes con treinta y cuatro puntos después de la caída de tres secundarias en segundo lugar telesecundaria tiene treinta y tres puntos en tercer lugar barrio san miguel que le quitó invicto a teles tiene treinta y dos en cuarto lugar barrio de guadalupe que empató tiene veintiocho en quinto lugar el sindicato que logró buen triunfo tiene veinte puntos en sexto lugar fuerza azul tiene diecinueve empató con barrio de guadalupe en el séptimo lugar está la cruz con doce puntos y muy cerca de amarrar ya la fiesta final en octavo lugar está guichiguayán con nueve puntos en noveno lugar y moviendo la patita aún a pesar de todo lo que ha sucedido porque es la la peor temporada de nueva alianza esta dos mil veintidós dos mil veintitrés del fútbol máster y bueno tienen en noveno lugar siete puntos pero con posibilidades de calificarse a la liguilla todo va a depender de federico martínez del mismo adolfo el inmortal ribera que participa en este equipo de volver a animarse y tomar el campeonato en esta recta final para meterse a la fiesta final unión aranjos ya no califica apenas tiene tres puntos su única víctima fue precisamente nueva alianza así que ustedes imaginen tenía cero puntos unión aranjos y le ganó nueva alianza ya ustedes se imaginan cómo anda el equipo panalista para esta temporada y bueno en cuanto a los partidos para este fin de semana a las ocho de la mañana se estarán enfrentando nueva alianza contra telesecundarias duelo docente que en su momento fuera partido estelar pero ahora en la debaca que está viviendo el cuadro panalista vamos a ver cómo se comporta si es que logra acudir hasta el momento no ha fallado nueva alianza contra telesecundaria partido interesante sobre todo que los telerines llegarán con ganas de imponer condiciones y cobrar la factura de su descalabro anterior nueva alianza telesecundaria ocho de la mañana a las diez de la mañana la cruz enfrenta sindicato partido interesante si la cruz gana amarra ya liguilla hay que recordar que faltan pocas jornadas son tres las jornadas que aún faltan cuatro jornadas con esta número quince y concluye fase regular sindicato contra la cruz diez de la mañana partido interesante a las doce horas partido estelar el más atractivo en la fecha sabatina del balompié máster y es que barrio de guadalupe le quitó el invicto a los naranjeros de matlapa y ahora el cuadro naranjero de álex el rey midas a costa llega con ganas de cobrar esa factura barrio de guadalupe contra matlapa doce horas partido estelar del balompié máster a las dos de la tarde san miguel enfrenta fuerza azul en otro partido interesante leonardo ramírez el artillero de fuerza azul tratará de llegar en buenas condiciones y desde luego aportar para su equipo y buscar pegarle al equipo de freddy hernández san miguel fuerza azul a las dos de la tarde y cierro la actividad a las cuatro de la tarde cuando huichihuayán enfrente a unión naranjos con ganas y aprovecharlo porque huichihuayán tiene posibilidades de amarrar la fiesta final así que será interesante la fecha sabatina del balompié máster mayores de 40 años ahí en el campo amahac de zacatipán y bueno nos vamos con el fútbol diamante que también pues tiene una jornada muy interesante pero primeramente déjenme comentarles que acá en el deportivo la pitaya para este sábado primero de abril en este caso a las 10 de la mañana la isla primas que es uno de los mandones en esta competencia en honor a los cinco haces de la colonia x w y en este caso liberado ortiz calleja josé manuel torres martínez josé barrera ángeles juan salazar telles johnny y víctor ortiz calleja bueno pues el fútbol diamante tendrá su partido de inicio para esta jornada siguiente a las 10 de la mañana la isla primas contra san felipe resto del pueblo a las 12 horas servicio el tordo contra la huerta tres marías los licheros que no andan del todo bien pero que buscarán sumar ante servicio el tordo que trata de meterse a la fiesta final amarrar ya lo que es la fiesta final a las 2 de la tarde real colonia contra real unión real unión se tiene que aplicar porque los colonos son uno de los equipos que buscarán con toda la monarquía real colonia real unión a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde deportivo cori enfrenta garzas blancas aplicarse también los del deportivo cori porque las garzas blancas llegarán desatadas y con ganas de darles muchos picotazos vamos a ver qué sucede mientras tanto pues el partido estelar se va a estar celebrando allá en la tierra mágica del caracol y del café donde vuelvo a enviar un saludo muy especial y es que a las 2 de la tarde en el homenaje que estará ofreciendo precisamente la tierra mágica del caracol y del café a Oscar Valentín Zurita Covarrubias uno de sus máximos ídolos en el fútbol hay que recordar que en marzo de 2009 partió de este plano terrenal Oscar Valentín Zurita Covarrubias después de un lamentable accidente allá en la curva del jovo bueno pues se viene entonces la familia Zurita Covarrubias invita para este sábado primero de abril allí precisamente al campo de en este caso al campo del del caracol y del café para este homenaje en honor a Oscar Valentín Zurita Covarrubias hay que recordar estuvimos por allá tenemos ya cuatro años en el medio periodístico escribiendo para periódico el sur todavía no teníamos el programa acá en en de explosión deportiva pero estábamos muy cerca ya de iniciar también con explosión deportiva y bueno déjenme comentarles que en este caso fuimos a acompañar a la familia de Oscar Valentín Zurita los amigos de Gilitla que despedían a uno de sus máximos ídolos balomperdicos veinticinco playeras aproximadamente ahí en el escenario en el campo del caracol y del café vigilado por el cerro de la silleta donde se despidió a Valentín Zurita al vale Covarrubias que jugó en diferentes equipos en toda la región en San Felipe ha sido considerado el mejor refuerzo en en Huichihuayán también se se le hizo un homenaje incluso jugó en diferentes equipos el el homenaje también se le hizo en San Felipe Urisatlán Hidalgo acá en el Deportivo La Pitaya también se le hizo un homenaje en el fútbol de veteranos hay que recordar que el último equipo en Tamazunchale fue precisamente San Rafael que ahora sube este sábado primero de abril allá al campo del caracol y del café para enfrentar a los cafeteros de Gilitla en la jornada diamante de que tiene su sede la liga municipal acá en Tamazunchale del fútbol el fútbol mayores de 50 años bueno pues cafeteros de Gilitla reciben a San Rafael en este equipo de San Rafael que dirige Platón Miguel Herber Pozos Tonchi precisamente en la categoría de veteranos ahí militó o fue su último equipo de Óscar Valentín Zurita Cova Rubias así que se viene perdón un homenaje para este sábado a las 10 de la mañana en el aniversario en el aniversario luctuoso del vale con el número 10 tordos contra Gilitla a las 12 horas y a las 2 de la tarde adicción no a las a las 11 de la mañana tordos contra Gilitla a las 12 horas adicción contra sub 17 a las 2 de la tarde máster Gilitla contra máster San Rafael en el del fútbol diamante y posteriormente será la final de los dos primeros juegos y bueno pues esto será este domingo este sábado primero de abril del dos mil veintitrés allá en el campo del caracol y del café este homenaje para Óscar Valentín Zurita Cova Rubias que ya no está acá en el plano terrenal y todos los amigos de Gilitla van a estar ahí presentes para recordar a uno de los máximos íconos balompédicos de Gilitla y muy conocido en toda la región huasteca fue también parte del fútbol profesional jugó con los en este caso los loros huastecos de Ciudad Valles bueno pues nos vamos rápidamente porque se va el tiempo todavía nos quedan alrededor de 10 minutos pero déjenme comentarles que el desenlace de el fútbol profesional de tercera división está 12 minutos nos quedan para hablar precisamente vamos a hablar todavía el desafío Matlapa bueno pues déjenme comentarles que el cierre del grupo nueve el grupo huasteco de la tercera división profesional está muy interesante primeramente vamos a hablar de Garzas Blancas Garzas Blancas tiene un partido complicadísimo este sábado el sábado a las dos de la tarde allá en el Nido Águila de Guauchirango Puebla en la Sierra Poblana el equipo Garza Blanca al mando de René Isidro García estará metido en este predio para tratar de cosechar el triunfo si pierde Garzas Blancas de Axla se despide prácticamente de la liguilla desde luego si los sultanes de Tamás Unchale logran ganarle a Tuxpan el domingo si Garzas Blancas pierde el sábado y Sultanes gana se acabaría el sueño para las Garzas Blancas de Axla pero van con todo tuve la oportunidad de charlar hace unos días con el ingeniero Gregorio Martínez presidente municipal de Axla de Terrazas y me decía que ya platicó con René Isidro García están trabajando los muchachos con todo y van a ir a la Sierra Poblana a tratar de rescatar esas tres unidades que los mantengan con vida en la lucha clasificatoria al momento después de que se han transcurrido 24 jornadas por aquí tengo precisamente la posicional del grupo 9 y es que Poza Rica con 66 puntos ya está clasificado desde hace un mes aproximadamente a la fiesta grande orgullo Surtam también ya está clasificado tiene 57 Atlético Boca del Río tiene 43 en este momento Sultanes de Tamás Unchale tienen 43 en este momento y las Garzas Blancas de Axla tienen 37 prácticamente estos tres equipos se pelean dos lugares solamente uno quedará eliminado de ganar Garzas Blancas este sábado llegarían a 40 puntos y complicarían porque los Sultanes si van a Tuxpan y ganan pues la verdad estarían solamente necesitando un punto cuando quedan seis para para disputarse pero como les decía si Garzas Blancas pierde el sábado ante Huautzinango y los Sultanes le ganan a los Conejos de Tuxpan el domingo prácticamente todo habrá acabado porque si Huautzinango gana llegaría a 46 si Sultanes de Tamás Unchale ganan llegarían a 46 y Garzas Blancas se quedaría en 37 ya solamente alcanzaría a 43 pero de ganar las Garzas Blancas llegarían a 43 pero de ganar las Garzas Blancas llegarían a 40 si gana Sultanes llegarían a 46 y Boca del Río se quedaría en 43 así que habría posibilidades todavía para Garzas Blancas porque la verdad que los equipos de abajo se ponen roñosos le sucedió a los Sultanes de Tamás Unchale ahorita les voy a platicar afortunadamente lograron la victoria así que el juego de este sábado es clave y determinante para saber de una vez por todas si Axlas sigue en la pelea ahora si pierde Garzas Blancas y gana en este caso el equipo de Huautzinango y pierde Sultanes el domingo pues la lucha seguiría entre el equipo de los Sultanes y las Garzas Blancas de Axla porque Sultanes le toca visitar a Poza Rica Veracruz así que vamos a esperar todo puede pasar simplemente es cuestión de análisis y bueno pero les decía si Garzas Blancas pierde con Huautzinango y Sultanes le gana a Tuxpan entonces si ya estaríamos hablando de que se acabó la temporada tienen que jugar sus partidos oficiales las Garzas Blancas pero se estaría acabando porque ya no avanzarían a la fiesta final y en este caso a la liguilla bueno y en cuanto a los Sultanes de Tamás Unchale bueno la misma relación es el grupo 9 los Sultanes de Tamás Unchale vienen de ganarle precisamente al equipo de los Papanes de Papantla 2 por 1 apenas pudieron los Sultanes de Tamás Unchale un calor infernal un sofocón ahí nosotros que estábamos con una sombrilla que instalamos para poder transmitir el partido la verdad estábamos sudando la gota gorda imagínense ahí en el escenario aproximadamente 42 grados centígrados y con la intensidad del Astro Rey fue un desgaste impresionante y bueno Sultanes de Tamás Unchale fue mejor en todo momento durante la primera mitad solamente en una ocasión llegó el equipo de los Papanes de Papantla Veracruz y primeramente afortunadamente Juanito Jonguitud después de un trazo desde medio campo de la izquierda cargada hacia el centro se metió como Pedro por su casa y finalmente terminó con la pelota al fondo del arco para poner adelante a los Sultanes de Tamás Unchale uno por cero después en un descuido en un tiro de esquina precisamente que fue a táctica fija como lo intentó el equipo de los Papanes de Papantla se descuidó la retaguardia y finalmente Humberto Domínguez terminó con la pelota al fondo de la cabaña para el uno por uno y bueno así terminó la primera mitad para el segundo tiempo no varió mucho aunque tuvo un poco más ligeramente un poco más de llegadas el equipo veracruzano los Sultanes de Tamás Unchale siguieron dominando tuvieron oportunidades incluso desde la primera mitad recuerdo un centro al área donde se levantó Gael Martínez remató con todo picado y rebotó la pelota y se fue por encima del larguero pero así tuvieron varias oportunidades en la segunda mitad también y tuvo que ser prácticamente en la recta final del partido sobre el minuto 81 cuando Pastrana que ya ocupaba la defensa de los tres palos por parte del equipo de Papantla se comió y se engulló un flan exquisito que le brindó Diego Castillo vaya pegada del tamaulipeco casi en punta del área de los 16.50 la portería del fondo en el campo número 2 de la Udeta desde ahí le golpeteó la pelota Diego Castillo terminó en segundo poste un golazo que disfrutó la afición que acudió a apoyar a los Sultanes de Tamás Unchale dos por uno fue el resultado así que los Sultanes se instalaron en 43 puntos y tienen muchísimas posibilidades de meterse a la fiesta grande le sacan seis puntos a las Garzas Blancas pero todo puede pasar en un partido si este se complicó imagínense ahora van a Tuxpan a Tuxpan no han podido ganarle los Sultanes de Tamás Unchale hay que recordar que Tuxpan vino cuando los traía Contreras le ganaron a Tamás Unchale y después dos por uno fue el resultado y después allá en el estadio de los Conejos de Tuxpan pues el equipo veracruzano le empató a los Sultanes de Tamás Unchale aunque estos se trajeron el punto extra finalmente no pudo ganar Sultanes y por eso el partido de esta tercera vuelta se va a celebrar allá en el estadio Álvaro L. Fernández de Tuxpan de Rodríguez Cano Veracruz vamos a ver qué sucede pues le lleva mucha ventaja al cuadro de Tuxpan al equipo de los Sultanes de Tamás Unchale pero todo se borra ya estando en el escenario en este caso los Sultanes tienen 43 puntos por sólo 17 unidades del equipo ahora dirigido por Bernardo Torruco Axla le metió racimos de goles 5 por 1 a los Conejos de Tuxpan pero la verdad es que hay esquemas que se complican a los equipos y bueno vamos a ver qué sucede esperemos que Tamás Unchale logre esa victoria y que finalmente dé el golpe de autoridad para meterse a la fiesta final vamos a ver en su momento porque va a haber movimientos por ahí se hablaba ya que un equipo purépecha estaría siendo rival de los Sultanes de Tamás Unchale en la liguilla desde luego si estos logran meterse pero vamos a esperar porque todo puede acontecer en esta recta final de fase regular en la liga TDP solamente faltan 3 jornadas y vaya que está muy interesante a los Sultanes les faltan los Conejos de Tuxpan este domingo 2 de abril el 5 de abril estarían enfrentando a los petroleros de Poza Rica ya en la fortaleza el Heriberto Jara Corona ya calificados y la verdad que contra el cuadro veracruzano los petroleros el equipo de Sultanes se ha fajado ahí en el escenario ya le sacó el punto o más bien le sacó un punto cuando vinieron aquí a Tamás Unchale y bueno cierran con todo allá en el corazón de la Huasteca para encarar a las Garzas Blancas de Axla pero esperemos que no vaya a ser decisivo ese partido la diosa del rectángulo es la que va a determinar qué es lo que va a pasar en esta definición del grupo 9 ya se viene el desenlace de la temporada 2022-2023 de la tercera división profesional a partir del 18 de abril el 15 de abril sería la última jornada para los Sultanes sería en Axla de Terrazas contra Garzas Blancas ahí termina fase regular y el miércoles inmediatamente se estaría arrancando la fiesta final ya sea aquí en casa o fuera de ella si es que logran avanzar a la liguilla pero como les dije todo puede pasar así que se viene ya la liguilla menos de un mes para que aparezca la fiesta grande en la tercera división y allá a finales de mayo principios de junio el desenlace de la temporada y posteriormente la sesión es ordinaria y extraordinaria para la siguiente temporada 2023-2024 de la tercera división profesional a uno determina donde va a ser las sesiones estas y en Iztapas y Guatanejo o en Nuevo Vallarta pues allá son estas reuniones pero bueno vamos a esperar bueno pues nos vamos rápidamente y déjenme decirles que se vino el desafío Matlapa de ciclismo de montaña un evento interesantísimo en una ruta diferente desde Cuychapa Mazacayo Barrio Arriba Barrio Enmedio Aguagüello 1 Tlajumpal Papatla Tecalco Coyolo Nescuayo San Juanco y Chilzapoyo así como colonias de esta población ahí vimos a Mireles que fue el animador un animador de ciclismo en casi todo el país y que sabe precisamente poner esa chispa especial también estuvo de invitada Cristel estuvo presente Cristel Hernández Díaz Fernández Díaz una seleccionada nacional de ciclismo nos quedan dos minutos y bueno aquí vemos a los participantes saludos al profe Miranda Olvera y bueno pues la verdad cada movimiento de las piernas sobre los pedales fue un impulso frenético cada gota de sudor una pasión cada latido del corazón aliento cada respiro vida en hombres y mujeres sobre dos ruedas motivados al conquistar el objetivo ofrecido por Bichok en el desafío Matlapa bueno pues doscientos un poco más de doscientos centauros fueron parte de este desafío Matlapa bien por Bichok allá de Matlapa el reconocimiento para cada uno de los integrantes de esta organización de ciclismo que finalmente fomenta buenas acciones aquí vemos el cita González Liscano que es apasionada también del ciclismo bueno pues el reconocimiento para cada uno de ellos y todo lo que se vivió el pasado sábado veinticinco de marzo allá en la jacarandosa Matlapa pues ya estamos a punto de irnos Berito Lara estuvo en León Guanajuato y regresa en abril para el nuevo campamento de la Federación Mexicana de Fútbol rumbo a la selección mexicana sub quince va Berito y para estar también en mayo en el en el torneo final la verdad va muy bien Berito Lara una chica que sigue trabajando y busca con mucha ilusión con mucha pasión además fue parte de el campeonato estatal de las sultancitas del selectivo de Tamazunchale que participó en el macro regional no tuvieron buenos resultados se enfrentaron a grandes equipos como el tricampeón Sinaloa como Chihuahua como Sonora pero son unas campeonas mi reconocimiento para las niñas que fueron participantes y campeonas estatales para sus padres para sus madres para todos los seguidores para los entrenadores en ese caso el profesor José Agustín Medina Martínez para Juan Armando González que aparte es el presidente del club sultano de Tamazunchale para cada una de estas chicas la experiencia maravillosa el aprendizaje que han generado desde luego a seguir trabajando con mucha inco con mucha pasión con mucha disciplina para seguir trascendiendo en el deporte que bueno por estas niñas que bueno por sus padres que bueno por el deporte de Tamazunchale y el apoyo del añutamiento de Tamazunchale que preside el ingeniero José Luis Mesa Vidales que les entregó pues sus uniformes de viaje y por supuesto también les entregó el apoyo en viáticos acá está también Iberdrola México Tamazunchale que hizo la entrega de playeras para los padres de familia para las gorras personalizadas de cada una de las jugadores aquí está Paquito Feliu que es directivo del club sultanes de Tamazunchale bien amigos pues prácticamente nos estamos yendo gracias a todos ustedes que fueron parte de este programa explosión deportiva los invito a Matlapa el sábado el domingo a las cuatro de la tarde finalísima Chalchitepet contra el conjunto de Taquería La Paloma y en Temamatla a las doce horas se estarán enfrentando nada más y nada menos que el Alash en contra de artilleros y a las cuatro cerrajón espectacular de lujo de Alarido Barrera Constructores versus Papá de los Pollitos mucha actividad deportiva les invito a estar siempre unidos con sus hijos y a disfrutar sea como aficionado o como protagonista las actividades deportivas muy buenas noches los saludos a su amigo Delfino Matías Flores ¡Suscríbete al canal!